He escuchado un ruido. Si está en rojo y con la luz, viste que se ha apagado, ¿eh? No te preocupes, no está grabando. Mama, take this bath for me I can't use it anymore It's going dark, it's hard to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's door Es lo mismo, sigues con el ritmo y es Aquí no llego a esos tonos Es como talaría la canción, pero como silbando, ¿sabes? Neote Tienes una voz preciosa Voy encantando a un balleno